Mi ley acaba de dar una cátedra de economía de la hostia, lo dejó a todos mudos. Veamos lo que dice exactamente sobre los monopolios, que a todo esto los de la izquierda, los socialistas, los progresistas, los demagogas, los políticos corruptos, los critican tanto porque prefieren el capitalismo de amigos, obviamente, darle beneficios a unos empresarios, para perjudicar a los otros, negando la realidad, negando que el mercado mismo somos nosotros, y nosotros elegimos quiénes van a ser los monopolios, no se lo pueden perder. Porque según la teoría económica convencional, los monopolios son malos, y hay que regularlos. Lo razonable es que si ustedes el modelo no mapea con la realidad, rompan el modelo y hagan otro. Los economistas, no sé, se nos metió algo raro en la cabeza, como no tengo olfato, no sé. Pero, digamos, tenemos esa locura de que cuando la realidad no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Y en realidad ese análisis está mal, básicamente porque el único monopolio que es malo es el monopolio que está determinado por la fuerza del Estado. De hecho, la definición original de monopolio es de Lord Coke, que es la que tomó Adam Smith, y que señala que un monopolio, digamos, es básicamente una situación en la cual el monarca, el señor feudal, el príncipe, el que a ustedes se les ocurra, fijaba que se podía comprar o no de un determinado producto. Entonces a esa, a alguien le estaba dando un monopolio, obviamente que eso era en contra de la gente y era a favor del empresario y del monarca. Pero si no hay un evento violento, no es un problema. De hecho, supongamos que yo tengo una situación donde tengo 10 empresas vendiendo celulares. Y aparece una y me genera un celular de menor precio y de mejor calidad. Obviamente que las nueve restantes van a quebrar. ¿Y qué me importa? Si yo ahora tengo un producto de mejor calidad, un mejor precio. No solo eso, es más, muchos se preocupan por eso. Y eso, hay un libro muy básico en economía que es muy lindo, que se llama La economía en una lección, de Henry Haslitt. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? Es que el mal economista solamente mira un sector y no mira las consecuencias en otros sectores y menos las consecuencias a futuro. Es decir, que el buen economista no solo mira a ese sector, sino que además mira a los otros sectores y no solamente que contempla el presente, sino que contempla las implicancias al futuro. Es decir, es la diferencia entre hacer equilibrio parcial de un solo periodo, además, contra hacer equilibrio general intertemporal. Entonces, cuando ustedes empiezan a sacar esas telas de la araña que está en la cabeza de la gente, las cosas cambian sustancialmente. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que los monopolios no son malos. Es más, le diría que los monopolios pueden ser maravillosos. Si son como consecuencia de que quedó uno. Y si no les gusta que haya uno solo, no se enojen con el que está, enójense con los que no están, no con el que está. Porque el que está está arreglándole problemas a la gente, salvo que sea arreglado por el gobierno, que eso es otro problema. Pero el problema ahí no es el que haya un solo empresario, sino que el problema es que está el Estado. ¿Y eso por qué es importante? Porque la contracara de los rendimientos crecientes es lo que genera crecimiento económico. Y cuando los gobiernos se ponen a regular los monopolios, una de las cosas que hacen es matar la cuasi-renta. Cuando matan la cuasi-renta, matan el incentivo a la innovación. Y cuando matan el incentivo a la innovación, matan el crecimiento económico. Y la convergencia, que en la literatura del crecimiento es un problema de índole matemática, les diría, que tiene que ver con la forma de la función de producción. O sea, y no tiene más explicación que ese problema. O sea, digo, con lo cual no hay una explicación de por qué converge. No, digamos, o sea, usted tiene el modelo y entonces tiene que ver con las curvaturas de la curva y así es como va a ser. Es decir, es todo pirotecnia matemática. Estoy siendo bastante elegante hoy. En otro momento diría otras cosas. Pero voy a tratar de mantener las formas. No por la investidura, sino porque tengo un gigante acá. Entonces voy a tratar de postarme mejor. Capo total, no ponen vestidura. Me da igual si soy presidente y te digo las cosas como son en la cara. Sino por respeto a los gigantes que están ahí. Lo que dice es sentido común, obviamente. Mercado libre, a competir, damas y caballeros. Se acabó la demagogia y el populismo. Y el verso de los políticos que te roban por un lado para darle a sus empresarios amigos por otro. Dios santo. Es sentido común, sentido común. Estamos volviendo al sentido común, al fin. ¿Qué opinan? Dejen un comentario. Capo total, mi ley, me encanta. Aparte sigue trabajando de lo que trabajaba originalmente. Siendo un economista, dando conferencias. Es una locura, es un verdadero profesional. Muy buena conferencia se acaba de dar. Tremenda. Dice cosas muy interesantes. Se le da con un palo a Beriboni. También habla sobre la jubilación de privilegio. Que la va a sacar. Porque claro, el loco dice, cuando termine de ser presidente, cuando se me acabe el mandato, voy a tener que volver a hacer lo que decía antes. A proveerle al mercado algo de valor. Para seguir viviendo. Y bueno, así funciona la vida, damas y caballeros. Recibimos lo que damos. Por eso recibimos tanto comunismo todo este tiempo. Porque dimos nuestro voto al comunismo. Gracias a Dios, zafamos de masita. ¿Qué opinan? Dejen un comentario, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Viva la libertad, carajo. Hermoso presidente tenemos.